¿Cuánto puedo dar? Yo solo sé cantar y para desmigar Y mi amor y mi voz a los demás, en mi vida en el final En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida Cantaré, cantarás, esa luz al final descender Brillará como un sol que ilumina, que ilumina el mundo entero Cada vez somos más, dice a ti, nos damos la mano Siempre habrá un lugar, siempre habrá un lugar Para cada ser humano Y nos damos la mano ¡Gracias!